Ucrania entra en su día 102 de la guerra. En Gersón, una ciudad que los rusos se tomaron al comienzo de la ofensiva y donde el ejército ucraniano ha recuperado algo de terreno, no se puede hacer un contraataque significativo por carencia de armamento moderno. Grecia lucha contra un incendio que ha destruido casas y automóviles cerca de la capital, Atenas. Las autoridades trabajan para extinguir las llamas alimentadas por los fuertes vientos. El país se encuentra en alerta a raíz de los incendios del año pasado que devastaron el territorio. Cientos de personas salieron a las calles de Perú para exigir la renuncia del presidente Pedro Castillo. Las manifestaciones terminaron en choques con la policía que evitó que avanzaran hacia un lugar donde se encontraban seguidores del mandatario. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias en Franz 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Ucrania y vamos a Gersón, una ciudad que los rusos se tomaron al comienzo de la guerra, pero que aunque el ejército ucraniano ha recuperado algo de terreno, no puede hacer un contraataque significativo por ahora, pues carece de armamento moderno. Reporteros de Franz 24 en inglés fueron hasta uno de los frentes militares en esta región. Hasta hace unas semanas, la posición de este regimiento ucraniano estaba en primera línea. Los rusos están ahora a seis kilómetros de distancia. Al concentrar sus esfuerzos en la región del Donbass, a veces han permitido a Kiev recuperar terreno en otros lugares, como aquí, en el norte de Gersón. La mayor parte del tiempo solo defendemos nuestras posiciones, pero en algunos lugares contraatacamos. Esta mañana nuestra fuerza aérea bombardea oposiciones enemigas. El ejército ucraniano ha retomado algunas posiciones clave en la zona, pero un contraataque mayor aún no está en la agenda. Por ahora, la meta es impedir una nueva entrega de armas rusas, pero esta unidad del ejército regular tiene poco armamento construido para ese objetivo, como lo muestra esta pieza de artillería de la época soviética. Necesitamos cañones M777, que pueden disparar hasta 30 kilómetros de distancia, y esta arma antitanque solo la podemos usar una vez. Pero el Javelin puede recargarse continuamente con nuevos misiles. Las entregas de armas occidentales aún no han tenido efecto importante en el frente. El ejército ucraniano carece de artillería moderna y lanzadores de misiles antiataque de última generación, como este Javelin americano. Este joven soldado dice que ha podido hacer buen uso de la eficacia del arma. Fui entrenado en la región de Kiev por un instructor americano. Mi formación duró dos semanas. En la región de Lugansk destruimos unos 20 objetivos con esto. Nos faltan armas como esta para cubrir todas nuestras posiciones en el frente. Los oficiales ucranianos han dicho en repetidas ocasiones que el suministro de armas modernas podría cambiar el curso de la guerra. Y un incendio afectó varios suburbios del sur de Grecia. Las autoridades helenas movilizaron un importante dispositivo para sofocar el incendio y evacuaron a las zonas afectadas. Hasta el momento solo se reportan daños materiales. Rafael Pérez nos trae más detalles. Incendio en zona residencial de Atenas moviliza cientos de bomberos. El siniestro inició en Glifada, un suburbio en el sur de Atenas. En entrevista a la prensa local, el alcalde de la zona hizo saber la gravedad del suceso. La atmósfera es sofocante. Tenemos dificultad para respirar. El fuego dañó al menos 20 casas, vehículos estacionados y amplias áreas de vegetación según funcionarios. Un bombero fue trasladado al hospital por problemas respiratorios, sin embargo, hasta el momento no se han reportado heridos. Aunque no se ha hecho un pronunciamiento oficial sobre el inicio de las llamas, medios regionales ubican el epicentro en una central eléctrica de alto voltaje. La Agencia Griega de Protección Civil realizó un llamado de emergencia a los barrios vecinos para que los residentes evacuaran. Recibimos un mensaje del Ministerio de evacuar nuestros hogares. Así lo hicimos y estamos mirando desde la distancia. Estábamos un poco asustados, pero ahora creo que la situación es mejor. Más de 130 bomberos intentan sofocar la situación con la ayuda de seis aviones cisterna y cuatro helicópteros. Esta misma semana, la Comisión Europea confirmó que unos 200 miembros de cuerpos de rescate y equipos técnicos proporcionados por la Unión Continental se desplegarán en la Nación Helena, previendo grandes conflagraciones como las vividas en el verano pasado. Y vamos ahora a Francia, donde intentan implementar el ejercicio diario antes de las clases en las escuelas primarias como respuesta al sedentarismo. La iniciativa busca que los alumnos se sientan con más energía para estudiar tras la actividad física. Andrés Granadillo nos cuenta más. Hacemos deporte, así que después tenemos más energía para trabajar y para el resto del día. Correr por 30 minutos, estirar y luego estudiar. Esto es lo que hacen más de 500 alumnos en la región de Bretaña, en el oeste de Francia, con el programa Muévete, Bush en francés, para luchar contra el sedentarismo. Me gusta esta actividad porque en lugar de quedarnos en el aula, salimos, hacemos calentamientos, ejercicios y jugamos un poco. Me gusta. En la clase de Cédric Sorté, la actividad deportiva se da al inicio de la tarde, cuando los niños vuelven del almuerzo. Allí hacen un calentamiento más elaborado y dirigido por otros jóvenes. El hecho de que sea diario hace que se convierta en un ritual, por lo que para los niños es importante ritualizar las cosas, como el dictado, el cálculo mental, el deporte, se convierten también en un ritual. En este primer año se escogieron 18 clases para seguir esta actividad. En una plataforma comparten imágenes de las sesiones y cada semana reciben en video mensajes de ánimo de algún jugador. La idea, inspirada en un proyecto escocés, es ahora implementada en Francia por el gobierno de Emmanuel Macron, para que la actividad física se vuelva tan importante como las matemáticas o la historia. Pasamos a América Latina. En enfrentamientos con la policía terminó una manifestación en Perú contra el presidente Pedro Castillo. Con carteles, banderas y bocinas, cientos de personas pertenecientes a movimientos sociales y partidos políticos salieron a las calles de Lima este sábado gritando consignas contra el mandatario y acusándolo de corrupción. Los uniformados interceptaron la marcha cuando se dirigía a la Plaza San Martín en el Centro Histórico y donde se encontraban seguidores de Castillo, lo que provocó choques sin que se presentaran hechos graves. Hemos salido esta tarde para decirle al señor Pedro Castillo que renuncie, que tenga dignidad y que deje en paz el país porque lo está llevando a la quiebra a todos los peruanos. Ningún peruano lo quiere a él. Él ya tiene que irse, tiene que por dignidad dejar el poder. El gobierno ecuatoriano de Guillermo Lazo lanzó un nuevo proceso para regular la migración de venezolanos. El decreto 436 permite que quienes hayan entrado al país antes del 3 de junio de 2022 puedan optar por la visa de residencia temporal y además le dio una amnistía a los migrantes y a sus familias que tengan el permiso de permanencia vencido. Sin embargo, existe un vacío, pues la norma solo aplica para los migrantes regulares y por lo menos el 62% de los venezolanos entraron a Ecuador de manera irregular, según ACNUR. En Noticias de Colombia, la Corte Constitucional volvió a fallar a favor de Juan Pablo Barrientos, un reconocido periodista que ha venido investigando y denunciando la pederastia en la Iglesia Católica y ahora la arquidiócesis de la ciudad de Medellín deberá proporcionar la información de sacerdotes presuntamente involucrados en denuncias de abusos sexuales, una medida que podría ayudar a arrojar luz sobre el actuar de la Iglesia. Previamente hablamos con Juan Pablo Barrientos en la ciudad de Bogotá, quien nos comentó qué consecuencias legales podría haber si no se le entrega información completa y correcta. Pues no entregarla implicaría que Monseñor estaría incurriendo en un delito, que es el delito de falsedad ideológica en documento privado. En otros países del mundo, la Iglesia Católica ha reconocido que esa información la ha destruido, la ha quemado. Ese fue el caso de Alemania. En Alemania los obispos salieron y dijeron ya esa información no existe. Y es muy probable que eso no exista aquí en Colombia, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Sonzón Río Negro, otras diócesis del país con las cuales tengo una disputa legal para que entreguen estos archivos. El hecho es que aquí ya hay una orden de jueces constitucionales. Y si bien los obispos de Colombia creen que el derecho canónico está por encima del derecho ordinario, pues vamos a ver qué reacción toma ahora el asobispo cuando es el máximo tribunal, el que por segunda vez en dos años le está ordenando entregar esta información. Repito, si no la entrega estaría incurriendo en un delito y los jueces de la República hasta podrían ordenar su arresto o sancionarlo. Porque aquí estamos hablando de un Estado de derecho como es Colombia, en el cual las decisiones de los jueces se tienen que acatar. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.